Este programa es presentado por Face to Face Language. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Doral. Gracias amigos por continuar en Sintonía del Venezolano TV. Recuerden, ustedes nos pueden ver a través del canal 81 de la cableoperadora Comcast acá en el sur de Florida, pero también nos reciben por internet en cualquier parte del mundo en www.elvenezolano.tv, en elvenezolanotv.es, que tiene horario europeo. Sale desde Madrid, España, para toda Europa. Ahí tienen nuestros usuarios en las redes sociales, en Instagram, arroba elvenezolano.tv. Y si usted quiere seguir a mi compañera que está de vacaciones, pero usted le puede mandar un mensaje. Carla, te extrañamos. Bueno, usted busca en arroba Carla Angola, tanto en Twitter como en Instagram. Y si no le extraña, también no se lo vaya a decir. No, usted le extraña, estoy seguro que sí, usted está acostumbrado a tener a Carla Angola aquí. Yo particularmente hablo más de la cuenta, porque no la tengo aquí conmigo. Bueno, se le va a buscar en Facebook, es Carla Angola Página Oficial. Hay muchas Carlas Angolas con esa misma foto, pero no es mi compañera. Y este servidor lo consiguen en Facebook por Carlos Acosta, en Instagram, Acosta Carlos TV y en Twitter, arroba Acosta Carlos. Así que estamos a la orden a través de las redes sociales, el canal y quienes conducimos este programa para todos ustedes. Por cierto, mañana les tengo una sorpresa de nuestra señal en Europa. Mañana les doy toda la flecha porque mañana les doy. Es una sorpresa. Bien, amigos, este tema de la Carta Democrática que les conversaba al inicio del programa nos pone a pensar lo que dijo Nicolás Maduro cuando dice voy a demandar a la directiva de la Asamblea Nacional por haber usurpado funciones presidenciales. Él se refiere a que según las atribuciones del Presidente de la República, el Presidente de la República conducirá las relaciones exteriores del país a través de su Cancillería y por eso él pide que a través de la Cancillería se demande a la Asamblea Nacional. Pero no dice nada de aquellos que tienen, voy a entrecomillar, legitimidad de origen y pierden la legitimidad en el ejercicio de la presidencia. Por cierto, que eso me lo enseñó el gordo Escarra cuando no estaba con la Revolución, cuando ya salió de la Revolución antes de que volviera a entrar, antes de ese tejemanieje que tiene él. Tenemos a un experto abogado internacionalista, amigo de esta casa. Lo hemos tenido en otras oportunidades en el programa y me complace saludar al doctor Joaquín Zafardet. Gracias por estar con nosotros. Qué placer poderlo recibir en el programa, doctor. Igualmente, muchas gracias. Bien, bueno, lo primero que se me ocurre... Un día noticioso hoy, particularmente noticioso. Sí, sí, un día cargado de información. Y lo primero que se me ocurre preguntarle... O sea, sabemos lo que ocurre en el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, pero ¿verdaderamente, valga la expresión, es demandable la directiva de la Asamblea Nacional por el presidente de la República? Primero, a mí me llama mucho la atención lo que dice Maduro. Tengo al frente mío las declaraciones de Maduro, que dice que va a demandar a la directiva de la Asamblea Nacional por usurpar las funciones constitucionales del presidente. Y dice que la dirección de la política exterior del país es función del presidente. La Asamblea Nacional no pretende, en ninguno de sus actos que ha hecho hasta ahora, en relación, particularmente al caso de la Carta Democrática de Venezuela, interferir con las relaciones internacionales, es decir, tomar la dirección de las relaciones internacionales de Venezuela. Son las relaciones internacionales de la Asamblea Nacional que pueden intercambiar e interactuar con distintas organizaciones en el mundo. Es decir, eso no es una cosa vedada, limitada a su acción a la frontera nacional. Por una parte, y por otra parte, también uno tendría que preguntarle qué va a hacer entonces con los diputados venezolanos que están en el parlatino. Es decir, esos sí participan más en la formación de la política venezolana o la representación del país ante un órgano internacional. Y una representación que no depende del Ejecutivo Nacional. De manera que eso es un exabrupto desde el punto de vista jurídico y tampoco entiendo a través de la Cancillería. Cuando el presidente de la República se quiere intentar alguna acción, la debe intentar a través de la Procuraduría General de la República. Y por otra parte, no sé en qué consistiría la demanda. Realmente es una demanda con amparo. Está hablando por la tapa de la barriga, como se dice. Es decir, eso es una cosa que es totalmente absurda. Y entre otras cosas, el Tribunal Supremo de Justicia puede presentar una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y qué puede hacer el Tribunal Supremo de Justicia? Más de lo que ha hecho, no puede hacer. Porque primero, esos diputados están investidos de una cosa que se llama la inmunidad parlamentaria. Que no pueden ser objeto de ninguna acción. Segundo lugar, él alega ahí que eso es un acto de traición a la patria, lo cual es totalmente incierto. La traición a la patria es un delito que está contemplado en Venezuela, casualmente, como de manera muy poco técnica, está contemplado en el Código de Justicia Militar y en el Código Penal. Y esas actuaciones de la Asamblea Nacional no caben dentro de ninguna de las definiciones del delito de traición a la patria. Y por otra parte, supongamos que el Tribunal Supremo, un Tribunal Supremo sumiso, es complaciente con el régimen, resuelve... Sí, son culpables del delito de traición a la patria. Para poder hacer efectiva esa decisión y poderlo llevar a juicio, tienen que presentarlo a la Asamblea Nacional, tiene que aprobar, despojarlos de su inmunidad parlamentaria y ser sometidos a juicio y se haga encarcelamiento, a detención, a lo que sea. Cosa que no va a suceder, por lo menos hasta ahora, en los términos, y con el escenario político que tenemos en el país, no va a suceder. Ahora, lo que usted analiza, incluso proyecta, en el tiempo, está dentro de la mentalidad de un demócrata, de un hombre apegado a las leyes. Voy a repetir lo que dije hace unos días. Aquella famosa canción de Alí Primera que decía, parafraseando a Jesucristo, primero entra un camello en el ojo de una aguja, que un rico entrando al cielo, pero los ricos se compran los camellos, se compran las agujas y no le paran a Jesús. Es decir, los chavistas tienen los jueces, tienen el tribunal, tienen la ley, hace con ella lo que le da la gana. En teoría no debería pasar, pero cuando un hombre de la talla académica, de Nicolás Maduro, dice, una demanda con amparo, es que minutos antes de pararse ahí, habló con algún abogado que le dijo, mira, esto es lo que vas a decir porque esto es lo que vamos a hacer. Bueno, está bien, es que puede hacer lo que quiera. Es un problema constitucional. Lo que te estoy diciendo, la Constitución prevé aquellos casos en los cuales el Poder Judicial considere, o la fiscal Ministerio Público, considere que un diputado está en curso en la comisión de algún delito. Tienes que ir, para poderlo detener, tienes que levantarle la inmunidad parlamentaria, tienes que ir a la Asamblea para que la Asamblea le levante la inmunidad parlamentaria. Mientras la Asamblea no le levante la inmunidad parlamentaria, bueno, indudablemente estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que no estamos en un régimen democrático. A lo mejor, sencillamente, te ponen preso y ya está, y a llorar al valle, como se dice, ¿no? Pero es una violación flagrante de la Constitución, sería una violación flagrante de la Constitución. Ahora, vámonos al efecto legal internacional que puede tener la tan sonada Carta Democrática Interamericana. Hasta ahora, la única experiencia de tocar, de activar, de manosear un poco esa carta fue abril de 2002 con Hugo Chávez y en junio del 2009, si la memoria no me traiciona, para ser más concreto, el 26 o 27 de junio de 2009, cuando la incursión militar en Honduras para desalojar a Manuel Zelaya del poder. Es decir, aplicársela desde el punto de vista de una... a un gobierno, a un gobierno, a través del artículo 20, sería esta la primera experiencia. Luego de la pausa, me gustaría que desde su óptica nos dijera qué tan vinculante es la aplicación de esta carta, qué le podría ocurrir a Venezuela si se le aplica la Carta Democrática de la OEA. Al regreso con nuestro invitado, el doctor Joaquín Chafardé. Ya venimos.